Y tres minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y vamos a la próxima entrevista. Sí, porque el sector Frente Amplista, Asamblea Uruguay, definió apoyar la precandidatura presidencial de Mario Vergara frente a otras que ya estaban establecidas en el Frente Amplio, como son la del Intendente Carlerone Llamandú Orsi y la Intendente de Montevideo Carolina Cose. Para hablar de ese tema y de otros temas de la conjuntura nacional, recibimos al ex Vicepresidente de la República y ex Ministro de Economía, Danilo Astori. Bienvenido, Astori. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, Leonardo. Es un placer para mí conversar con ustedes y les agradezco mucho esta posibilidad de comunicación. Un placer para nosotros también, Astori. Empecemos por el comienzo. Asamblea Uruguay definió apoyar la precandidatura presidencial de Vergara. En el comunicado en el que lo hicieron público establecen algunas, no sé si llamarlo salvedades, pero se habla de la autonomía de las departamentales de Asamblea Uruguay y también se habla de lograr un consenso en convocatoria sereñista. Explíquenos, Astori, cómo es este apoyo, si tiene todavía alguna reserva. En realidad el proceso es así. Convocatoria sereñista, en suma, resumen, es una acumulación de fuerzas en materia política para actuar conjuntamente y contribuir desde nuestro lugar a mejorar las condiciones del país y sobre todo el futuro del país. Y entendimos que era fundamental acumular fuerzas como es un principio en política para conducir a buenos resultados y constituimos lo que hoy se llama convocatoria. Convocatoria es entonces un acuerdo entre diversos sectores y militantes del Frente Amplio con ese objetivo. Ahora, en determinado momento de la evolución de la creación de esta iniciativa, Fuerza Renovadora, que es uno de los sectores que la integran, en el que está actuando el actual senador Mario Vergara, le propuso a convocatoria en su conjunto, le propuso o le ofreció, digamos así, la precandidatura de Mario Vergara para que a su vez convocatoria, actuando por consenso, que es lo que pretendemos, elevara luego esa precandidatura al Frente Amplio. Entonces, en este momento estamos en la situación de que hemos acordado y agradecido incluso el aporte que hace Fuerza Renovadora para ofrecer esta precandidatura de un compañero que está absolutamente capacitado para encarar una responsabilidad de este tipo. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que toda convocatoria tiene que, digamos, ofrecer esta precandidatura de Vergara actuando por consenso, porque así nos lo hemos fijado. Y por lo tanto, aceptamos el ofrecimiento de Fuerza Renovadora y nos convertimos en una vía para que esto llegue al Frente Amplio y en lo posible tenga un resultado positivo. Ahora, en la resolución que tomó convocatoria de aceptar este ofrecimiento de Fuerza Renovadora, ya se establece lo que es elemental, me parece a mí. En un proceso que va a tener una duración relativamente importante, como es el proceso electoral, pueden ocurrir elementos de juicio que hagan que se tomen nuevas decisiones. No lo estoy anunciando en absoluto, pero sí estoy explicando la parte de la resolución que indica que tenemos que seguir por un sentido analítico, crítico, consensuado, acordado con todos, el proceso electoral que nos queda de aquí en adelante para ir tomando medidas, si es necesario tomar medidas que mejoren ese proceso. Entonces, como integrantes de convocatoria, recibimos el ofrecimiento de Fuerza Renovadora, lo recibimos actuando colectivamente, y luego nos convertimos en una vía de acceso de esta propuesta al Frente Amplio en su foco. Perfecto. Contador, un gusto saludarlo. Usted sabe que de un tiempo a esta parte hemos asistido a un cambio en la correlación de fuerzas que componen al Frente Amplio, que fue de un centro izquierda representado principalmente por Asamblea Uruguay a un protagonismo más fuerte de los sectores más radicales de esta fuerza política, y esto además coincidió con su propio alejamiento de la actividad política. Tengo la primera pregunta, es cómo ve a futuro, cómo proyecta que sea el desempeño del Frente Amplio con este nuevo mapa de fuerzas que lo componen, y si eventualmente sus sucesores tienen que hacer el esfuerzo por volver a jerarquizar la centro izquierda que hace unos años representaba al Frente Amplio con más fuerza. Hola Ana, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy importante porque hay un gran desafío en la izquierda, y sobre todo en la izquierda frente a Plista, que es la de la articulación de la diversidad con, por un lado, y por otro, la unidad. Nosotros creemos que el Frente necesita una corriente de pensamiento que permita trabajar con más posibilidades en esta articulación importante. respeto de la opinión diversa que pueda haber, y la hay, y al mismo tiempo unidad que fortalezca la posibilidad de las ideas que defendemos. Yo no me atrevería a decir ideas socialdemócratas, porque en los últimos años, en las últimas décadas, la expresión socialdemocracia ha sufrido un deterioro muy importante en su precisión, en el querer decir que es una socialdemocracia. Incluso en Europa ha tenido un deterioro importante esta expresión socialdemocracia, revelando los problemas que tiene una corriente de pensamiento que ahora incluso se ha involucrado en una guerra como la guerra de Rusia y Ucrania, y por lo tanto poniendo en tela de juicio qué es la socialdemocracia. Por eso nosotros preferimos señalar que respetamos mucho las corrientes que hoy están en el Frente Amplio, más a la derecha, más a la izquierda, pero pretendemos contribuir desde nuestro punto de vista al equilibrio que fortalezca y permita la unidad de aquí en adelante, porque estamos convencidos de que esa actitud nos va a permitir avanzar con fortaleza hacia el futuro y contribuir, que es en definitiva lo que se trata, a mejorar las condiciones de vida en Uruguay, el bienestar colectivo y al mismo tiempo un justo acceso a los frutos del crecimiento y a las condiciones sociales y culturales de la sociedad. Astori, lo llevo a un tema del presente, estamos viviendo una crisis del agua sin precedentes, una sequía y un deterioro en la calidad del agua potable que no conocíamos, eso ha vuelto a poner sobre la mesa aquel momento del año 2015 cuando usted entendía que habría que priorizar las inversiones en el tema de mejorar los recursos que tiene Uruguay para potabilizar el agua, sobre todo en la zona metropolitana y estaba la inversión del Antel Arena como una obra que iba a absorber recursos que podían dedicarse a esta otra posibilidad usted planteó eso fue público fue noticia y lo ha retomado los últimos tiempos recordándolo le hago una pregunta sobre el pasado y una sobre el futuro sobre el pasado ¿qué pasó que no logró imponer su punto de vista? y sobre el futuro ¿deberíamos hacer algo para que las empresas públicas no tengan la autonomía que tienen hoy para disponer de ese tipo de recursos y de inversiones? bueno en primer lugar quiero comenzar por lo más positivos tenemos una excelente inversión realizada en el hoy Antel Arena una verdadera infraestructura de mucha calidad para la cultura uruguaya y eso tenemos que celebrar las observaciones que me tocó realizar y que fueron mencionadas en la pregunta Leonardo que son correctas parten de la base de una opinión y una decisión que mantuve cuando se discutió la posibilidad de hacer esta inversión fue ahí que yo señalé que a mí me parecía que había otras prioridades cuidado quiero ser exacto no me refería a las del agua que tenemos hoy me refería a otras prioridades que tenía el país en ese momento entre ellas la del agua y planteé que en el momento en que se tomó la decisión de construir el ante la arena no estaba en mi modesta opinión entre las prioridades que el país tenía que hacer porque ya había una situación fiscal muy agotada muy apretada más que agotada en el sentido de dedicar recursos a las inversiones públicas eso por un lado ahora tenemos que celebrar lo que tenemos pero en aquel momento en que se tomó la decisión yo pensé eso ¿por qué no triunfó mi postura? bueno porque el gobierno del presidente Tabaré Vázquez decidió que sobre la base de alguna fuente de financiamiento que se consiguieron al respecto se podía hacer el ante la arena en ese momento que fue el momento en que se hizo la pregunta la contesto de una forma muy sencilla yo pensé una cosa el presidente pensó otra y obviamente predominó la postura y la actitud del presidente que todos respetamos ahora la pregunta más general es decir las empresas públicas deberían tener o no tener determinados márgenes para inversiones en el país y sobre todo teniendo en cuenta las necesidades que tiene el país hacia el futuro a mí me parece que tienen que seguir teniendo las posibilidades de acceso a recursos financieros que les permitan realizar inversiones importantes para el Uruguay pero con una condición la condición de tener un análisis importante digamos junto con el poder ejecutivo y en particular con el ministerio de economía y finanzas que es el que regula el manejo del instrumento fiscal y en ese caso en el caso de intervenir y de poder afirmar qué caminos se pueden seguir y cuáles no me parece que tiene que también tener su papel en pocas palabras no le quitaría poder de inversión a las empresas públicas pero sí sometería ese poder de inversión a un análisis muy cuidadoso de las posibilidades sobre todo en el terreno fiscal para hacerlas y ahí el poder ejecutivo y a través del ministerio de economía y finanzas están llamados a cumplir un papel fundamental bien Astori un gusto tener esta conversación con usted antes del cierre me interesaba hablar algún minuto sobre lo que se estuvo conmemorando esta semana los 50 años del golpe de estado usted lo encontró en aquel momento como decano de la facultad de ciencias económicas para usted en realidad institucionalmente le llegó cuatro meses más tarde el 27 de octubre cuando se da la intervención a la universidad de la república usted se encuentra con un arma arriba del escritorio allí en su oficina como decano y eso estaba dando cuenta de la intervención a la UDELAR pero me interesaba preguntarle lo siguiente hay mucha discusión sobre los distintos factores que llevaron a que se diera el quiebre institucional la década de no crecimiento económico de estancamiento económico y todos los desajustes macros que eso apuntaban la movilización social la guerra fría el factor militar que fue perdiendo decoro institucional y hay un punto que siempre se señala y ese sí tiene relativo consenso que es el descreimiento en el sistema político y ahí hay como una especie de ruido porque uno mira los exponentes por ejemplo los de la misma noche de la última sesión parlamentaria antes del golpe de estado y son nombres importantes o que hoy a la distancia se miran con un tamaño enorme Wilson Ferreira Aldunate Hierro Gambardella Milka Consellos Selmar Michelini no estaba pero en ese momento en esa noche puntual pero pertenecía a ese senado sin embargo se habla de un desprestigio del sistema político que también fue uno de los factores que jugó en ese quiebre institucional usted desde su mirada ¿qué entiende que estaba pasando con el sistema político en ese momento y qué elecciones puede tomar el elenco político de aquel momento en el hoy para que digamos no volver a atravesar procesos como ese Bueno hola Nicolás gracias por por tu pregunta una primera pequeña observación el país no venía como contexto como escenario de una situación conflictiva desde el punto de vista económico social política desde hacía pocos años toda la segunda mitad del siglo XX es una mitad negativa para Uruguay una mitad en que quienes conducían o quienes predominan predominaban mejor dicho en la conducción económica social y política del país la verdad es que no supieron evitar que el país viviera medio siglo medio siglo no es un año no es un dos es un es un medio siglo a partir de aproximadamente los años 50 del siglo XX en que el Uruguay empieza a deteriorarse y empieza por deteriorarse a través de la pérdida de crecimiento y se sigue deteriorando en el plano social y político porque cuando hay un freno tan grande a la evolución de los frutos de ese crecimiento cuando hay un freno tan grande y tan largo largo estoy hablando vuelvo a repetir perdónenme de cinco décadas al menos cuando se vive una situación de ese tipo surgen casi naturalmente factores de enfrentamiento social interno enfrentamiento social que nos conduce a situaciones de enfrentamiento internos que a su vez tienen muy malos resultados sobre la operación del país en su conjunto ahora que había actores políticos que estaban por encima de una situación de ese tipo y que hicieron todo lo posible por evitarla y trabajar en un sentido contrario que nos permitiera tener un mejor escenario para el siglo XXI y encarar las situaciones que se nos han planteado la sabía sin duda tú nombraste una que fue fundamental en el plano civil y es Wilson Ferreira Dunnate Wilson Ferreira Dunnate fue una especie de excepción en esa época un ministro brillante con las ideas muy claras muy modernas pero sin embargo no tuvo las posibilidades ni en su partido ni en la sociedad en su conjunto para llevar adelante otra situación del país y el otro la otra persona en el plano militar que tengo que mencionar porque trabajó mucho desde antes incluso de que se constituyera el Frente Amplio que fue Libersegne ¿verdad? para mí también una excepción dentro de lo que vivimos desde el punto de vista político económico y social en el país así que este escenario se conformó a pesar de que había uruguayos que tenían ideas no sólo para evitarlo sino para que Uruguay pudiera salir adelante en su sociedad con con nuevas condiciones de vida con mejores condiciones de vida y al mismo tiempo evitar los males que vinieron después en el siglo siguiente en los años siguientes a los que estoy comentando Danilo Astori ex vicepresidente de la República ex ministro de Economía muchas gracias por habernos ofrecido este contacto muy amable no al contrario les agradezco mucho a ustedes por esta invitación en la posibilidad de conversar de algunos temas importantes como los que planteó plantearon ustedes y a los que yo pude referirme gracias por esto y un abrazo para todos muchas gracias un abrazo ahora